Bien, estamos con el Ministro de Agricultura, Milton Mongece, para conversar sobre varios temas del sector. Ministro, gracias por estar acá. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. En una presentación que usted hizo recientemente, mencionaba que la cuarta parte de la P en el Perú es... son personas que se dedican al sector agropecuario, pero hay un problema, que es que su productividad es 4.3 veces menor que el resto de sectores. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué somos menos productivos en el sector? Sí, bueno, básicamente siempre hablar de promedios es engañoso. En el Perú tenemos varias agriculturas, nosotros para fines de diseño de política identificamos cuatro. Por ejemplo, ayer estuve haciendo varias visitas en la Libertad, en relación a sanidad agropecuaria principalmente, pero tuve la oportunidad también de pasar por Camposol. La productividad que tienen en Camposol es... no tiene nada que envidiarle a los californianos, ni a los chilenos, ni a ninguna parte del primer mundo. Y esa es la agricultura moderna empresarial de Perú. Pero cuando hablamos de los grandes números y en premedio, tenemos predominantemente una agricultura tradicional, una agricultura que se desarrolla en extensiones de tierra muy pequeñitos, donde más del 90% de los agricultores no ha tenido acceso a financiamiento, donde más del 90% de los agricultores no han tenido asistencia técnica, donde más del 90% de los agricultores no usan una semilla mejorada, donde en la sierra sobre todo, la gran mayoría, el 85% de productores, depende absolutamente de las lluvias. Entonces, cuando uno ve la función de producción de un agricultor promedio del país, es una función de producción que muchas veces cuenta con los factores de producción, todos los que he dicho, infraestructura de riego, a veces acceso a energía, caminos, etc. Con lo cual, la inserción a los mercados, tanto de provisión de insumos como de productos finales, se hace muy difícil. Y eso es el principal problema de la agricultura mayoritaria. Y en virtud de eso es que nosotros diseñamos los programas para que aumente la integración con los mercados de la pequeña agricultura. Claro. O sea, en algún sentido, para que mejore la productividad de la agricultura peruana, no solamente depende de que funcione bien el Ministerio de Agricultura, sino, por ejemplo, que funcione bien el Ministerio de Transportes, y que se desarrolle la infraestructura y que se desarrolle en las carreteras, y todo lo que usted ha dicho. Así es. Que depende más de los sectores. Y electrificación rural, y telefonía rural, y salud y educación, etc., etc. Claro. Mira, la diferencia en productividad muchas veces, y esto hace más de 20 años por distintos economistas peruanos, tú compras un kilo de agroquímico que te dice un kilo se diluye en 10 litros de agua. Si tú no sabes, matemáticas, 10 kilos, un litro de agua, estoy hablando de tonterías, 100 gramos en un litro de agua en una hectárea. Pero si resulta que tú tienes un tercio de hectárea, ¿cómo aplicas la conversión? Claro. Tú me dices por regla de tres simples, pero si yo tengo solamente educación primaria, la PISA, que son peores en las zonas rurales que en las urbanas, entonces esa regla de tres simples no la puedo ni siquiera aplicar. Claro. Por eso es una tarea que trasciende el Ministerio de Agricultura, pero que compromete a todos los peruanos. Ajá. Y por eso ahora una de las cosas más importantes que hace el gobierno para ese tema, además de los programas de riego que son impactantes, va a ser la longitudinal de la sierra, ¿no? Que estamos a puertas de su licitación. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que la minería en el sector minero, el sector minero se desarrolla en el mismo país, sin carreteras, sin electrificación, sin comunicaciones, utilizando trabajadores que tienen estas mismas restricciones educativas y sin embargo tienen esta productividad muchísimo mayor. Así es. ¿Por qué ellos logran esta productividad tanto mayor enfrentando las mismas condiciones que los agricultores? Por una razón simple, ¿no? Porque tienen capacidad empresarial al costado, se están insertando, sobre todo los modernos, le ofrece una alternativa de inserción laboral con capacidad empresarial y capital. Una persona en minería está asociada a un stock de capital productivo que hace que su productividad sea muy alta. Entonces, no así, por ejemplo, en minería informal, que una persona produce muchísimo menos. Acá lo importante es que agricultura y minería, ambas, son opciones de desarrollo para las familias que habitan en las zonas rurales. Tenemos un problema, sin embargo, la minería es una gran generadora de recursos, una gran generadora de inversión, no genera mucho empleo, por lo menos de manera directa. Entonces, lo que estamos haciendo en el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Energía y Minas, es un programa de convergencia entre agricultura y minería, de forma que parte de los recursos que genera la minería se devuelvan a la agricultura, de forma que la inversión y los recursos y el progreso que genera la minería también se vea reflejada en agricultura. El ejemplo probablemente más importante que tenemos ya en ejecución es el proyecto Lomas de Hilo, en Moquegua, donde con el gobierno regional, con la empresa privada, estamos haciendo un proyecto de irrigación en la zona de Hila, que son aproximadamente 3.000 hectáreas, y todo el esquema hídrico lo cofinancia Anglo American, por un lado, y por otro lado, el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura, de forma que la población siente que la minería también genera empleo y también genera desarrollo, más allá de la propia cadena minera. Claro. Entonces, es interesante porque no solamente estos proyectos muestran que agricultura y minería son compatibles, sino que además la minería puede potenciar la agricultura, ¿cierto? Así es, así es. Estamos también poniendo la primera piedra en un proyecto de riego en Ancash, en Huarcocuran, en la comunidad campesina de Cajacay, en el programa de Mi Riego, que es hecho en asociación con Antamina, mitad de los costos Antamina, mitad de los costos el gobierno nacional, para también llegar a mejorar el riego de toda la comunidad de Cajacay. Entonces, es otro proyecto con un impacto bárbaro, donde los conflictos por agua quedan del lado, sino comunidad, empresa, Estado, todos están de acuerdo con el proyecto y más bien invierten para desarrollar y generar nuevas opciones productivas para los pobladores rurales. Ahora, el tema del agua, que es un tema que, en fin, que está en las primeras planas todo el tiempo y que a todos nos preocupa, tiene mucho que ver con luz, cómo usamos el agua. Mientras más eficientemente sea nuestro uso de agua, vamos a tener menos problemas de agua. Yo estaba viendo en su presentación que usted señalaba que el 88% de la superficie agrícola bajo riego se riega por gravedad, que es una manera sumamente ineficiente de utilizar el agua. ¿Esto no es un indicador de que, por ejemplo, deberíamos tratar de migrar hacia un sistema de aprovechamiento del agua basado en mercados de agua, pensando en que cuando la gente puede vender el agua que tiene, tiene incentivos para ahorrarla y para usarla más eficientemente? Estamos de acuerdo en que tenemos que mejorar de manera sustantiva la eficiencia en el uso del agua. Sin embargo, quiero decir dos cosas. Uno, que en el Perú todavía, sobre todo en la sierra, más del 70% aproximadamente de la gente no tiene acceso ni siquiera a un sistema de riego por gravedad. Simplemente depende de las lluvias. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es por lo menos que tengan un acceso de riego regulado con algún sistema que permita retener el agua, embalsarla y luego distribuirla. Una segunda etapa es, ya, si ya tienes acceso al agua, entonces ahora mejoremos la eficiencia del uso del agua. Como contaba, yo el día de ayer estuve en La Libertad y mientras que hay zonas que te piden más agua, hay zonas que te piden que por favor los ayudes a eliminar el exceso del agua con sistemas de drenaje. Y eso es un reflejo de la mala utilización del agua. Estamos en este minuto conversando, coordinando con la Comisión Agraria del Congreso. Tenemos un proyecto de ley que lo que va a permitir es convertir a la Autoridad Nacional del Agua en una especie de Ocitel o Ocitrán. Donde las juntas de usuarios tengan la responsabilidad de hacer planes estratégicos que te permitan dos cosas. Primero, tener un plan de operación y mantenimiento. Y segundo, un plan de inversiones. Para ambas cosas tienen un costo y ambas cosas van a determinar también la necesidad de tener una tarifa adecuada. Y de paso, ver cómo el Estado también complementa con recursos en esas juntas para lograr una mayor eficiencia del agua. La discusión sobre si hay mercado o no hay mercado del agua depende de varias cosas. Depende, para empezar, de que haya la infraestructura de conducción necesaria para que se pudiera hacer las condiciones. Por ejemplo, si una micropónica no esté interconectada con la otra a través de infraestructura o condiciones naturales, yo no podría pasar el agua de un lado a otro. Necesito una condición física. A ver, es un poco la historia del huevo de la gallina. Porque la infraestructura tampoco se construye porque no hay el mercado, porque no hay el incentivo para construir la infraestructura. Pero nosotros ya hemos optado, hemos optado por el, diciendo que huevo de la infraestructura. Y entonces por eso este año priorizamos la infraestructura. Estas 70.000 hectáreas que van a ser posibles gracias al programa Mi Riego en su primera fase, va a permitir ir almacenando el agua que luego uno eventualmente pudiera flexibilizar su uso. Sí, perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con el ministro de Agricultura, Milton Monjese. Bien, estamos de vuelta con el ministro de Agricultura, Milton Monjese. Este año, así del Año Internacional de la Quínoa, el ministro nos va a contar qué es lo que se ha logrado en este rubro y además va a presentar un libro que es la Memoria Anual del Año Internacional de la Quínoa. Ministro, cuéntenos un poco en qué ha consistido este año, por qué es el Año Internacional de la Quínoa, por qué es importante la Quínoa, por qué no es el Año Internacional, no sé, del rábano, de la papa, de cualquier otra cosa. Bueno, estas son decisiones que corresponden en realidad a la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que a partir de evaluar dos cosas, primero el impacto proteico de la quínoa para la alimentación del mundo, lo que han descubierto las investigaciones, sobre todo el mundo desarrollado, es que la quínoa tiene unas propiedades bárbaras para que pueden ayudar a la nutrición y a vencer el hambre del mundo, entonces, sobre la base de esas investigaciones, la FAO evaluó la trascendencia de este producto, pero por otro lado, también la FAO lo que evaluó es que este producto es característica de zonas, de esos agricultores que habían poca productividad, de agricultores familiar, pequeñitos, que no estaban integrados al mercado y que gracias a este descubrimiento del mundo por la quínoa, hoy día tiene un producto que les permite meter soles a sus bolsillos y darle una mejor calidad de vida a sus familias y a sus hijos, en ese sentido, es un producto perfecto desde el punto de vista que por un lado contribuye a disminuir el hambre y la desnutrición, por otro lado genera ingresos a los agricultores de los segmentos más pobres, entonces, es un producto paradigmático. Es oportunidad para todos, ¿no? O sea, alimenta bien y por otro lado es una oportunidad de desarrollar zonas pobres que tiene la ventaja de cultivar este cultivo. Así es, y atrás de la quínoa viene la cañegua, la kiwicha, los cereales andinos en general, o los granos andinos para hablar más propiamente, y eso va a constituir una oportunidad grande. Hicimos este año una serie de eventos, empezamos en Nueva York, inaugurando el año internacional de la quínoa, donde además nuestra primera dama, Nadine Heredia, fue nombrada embajadora mundial de la quínoa. Esto nos ha permitido tener una serie de actividades, hemos hecho eventos, hemos liberado semillas, de hecho, este lunes, en el evento de la quínoa, también vamos a presentar semillas que tienen rendimientos que duplican los actuales, los que se obtienen en la actualidad. Hemos participado en ferias internacionales, hemos hecho concursos de recetas, hemos publicado también, hecho publicaciones de libros que cuentan la historia de la quínoa. En fin, ha habido todo un movimiento bárbaro, y lo más importante es que como consecuencia de eso, tenemos casi 10.000 hectáreas más de producción este año en quínoa, y eso significa solamente este año que las exportaciones se han incrementado como en 12 millones de dólares. Para el próximo año se proyectan que vayan entrando en producción unas 10.000 hectáreas más, y a este ritmo queremos consolidarnos como el principal productor de quínoa en el mundo. ¿Cuántas familias viven de esto en el Perú? 70.000, 70.000 familias aproximadamente, la mayoría están ubicadas en la zona de Puno, pero tenemos, Puno es por lejos el principal productor de quínoa, tenemos en la Sierra Sur, incluso hasta la Sierra Central, hasta Junín, una serie de... la mitad está en Puno, y la otra mitad está distribuida. Lo que se viene para futuro es la costa también. Ya hemos también en el INEA, estamos terminando los procesos de adaptación de dos variedades en costa, para que tengas una idea, en Puno se produce una tonelada por hectárea, estamos llegando hasta 4 toneladas por hectárea en costa, pero con una diferencia, la quínoa tendría que ser comercial, es decir, con agroquímicos, para un mercado más masivo externo. En cambio el de la sierra se está reservando como un mercado orgánico de altísimo valor unitario por kilo, que responde a mano de obra familiar y ausencia de pesticidas y agroquímicos. Y eso también es para un mercado externo. Para un mercado externo también, pero ya más de mil. El mercado sofisticado, el mercado que te paga por un sello de calidad, que diga que viene de esta zona, que no se han usado productos químicos. Y del consumo de quínoa, o de la venta de quínoa, ¿qué tanto es para consumo interno y qué tanto es para exportación? Bueno, ahora es menos de la mitad va para exportación, 40% de, por lo menos, de las variedades comerciales, porque también hay variedades de la quínoa, que son variedades no comerciales. Ok. Recordemos que tenemos más de 2.000 tipos de quínoa, pero es un país impresionante, es biodiverso al máximo, y eso lo vamos a poder ver además en esta memoria, donde se muestran todas, y las que tienen mayor potencial comercial son las que se exportan en mayor porcentaje. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, ministro. No, muchas gracias a ti. Nosotros.